...que tiene que ver con un pedido de informes. Sí, voy a presentar un proyecto de comunicación invitando a mis pares a que la Cámara, el Pleno, haga una solicitud de pedido de informes al Tribunal de Cuentas de la provincia en relación a una presentación que he hecho el carácter ciudadano y también como diputado de la provincia en el Tribunal de Cuentas el viernes de la semana pasada en relación a investigar la modalidad de contrataciones y el funcionamiento del sistema de contrataciones y compras del municipio de Rivadavia. ¿Tiene alguna duda en cuanto a lo que tiene que ver con ese sistema? ¿Hay algo que usted ya tenga en cuenta para pedir esto en el nivel de justicia? Sí, sí, hice las investigaciones de rigor y me encontré con algunas evidencias que a mi juicio estarían constituyendo irregularidades. Obviamente no puedo yo en mi carácter de legislador ni el cuerpo emitir sentencias sobre esto, la constitución es muy clara, tiene un órgano de contralor por la legalidad y la legitimidad del manejo de los fondos públicos que es el Tribunal de Cuentas y por eso entiendo yo, así lo hice personalmente y ahora trataré de compartirlo con el resto de los diputados y diputadas, de solicitar las aclaraciones necesarias para definitivamente tener en claro si estamos en presencia o no de una irregularidad. ¿En qué sector es la irregularidad? Concretamente tiene que ver con el sistema de contratación y el sistema de compras, hay una exageradísima cantidad de contrataciones y compras directas y en algunos casos con datos muy singulares, por ejemplo, solo mencionar uno, las rendiciones del 2020-2021 del Fondo FODERE, Fondo de Desarrollo Regional, uno advierte ahí que hay, por ejemplo, más de 65 millones de pesos pagados a los mismos proveedores, tanto en el ejercicio 2020 como 2021, solo 3 proveedores por el mismo efecto, por el mismo tema, digamos, y con una cuestión que entiendo yo que está literalmente prohibido por la ley de contabilidad de la provincia, que es el desdoblamiento de los pagos en una misma fecha o en días sucesivos, y entonces uno advierte que hay ahí como una estrategia de eludir lo que la ley prohíbe taxativamente. Es cierto que hay un plexo normativo de ordenanzas aprobadas en el mismo Consejo Deliberante de Rivadavia, pero por ejemplo, en ninguna está claramente deslindado que se pueda hacer una excepción en la compra de materiales o insumos en las obras que se gerencien por administración. Entonces, bueno, a la vez mirando cómo se opera en otros municipios, uno advierte, por ejemplo, tan simplemente lo siguiente, existe un sistema mixto de contratación en donde el municipio, a través de compulsa de precios o llamado licitación, compra los materiales, y si no tuviese la mano de obra, subcontrata mano de obra de manera directa, y eso sí está permitido para llevar adelante todo tipo de obras. Entonces, bueno, la verdad que a mí no me termina de cerrar, y por eso es la duda, me parece que hay un modus operandi que por lo menos es revisable. Veremos qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas, y en función de eso también habrá posibilidad de avanzar más o menos. Por supuesto que admito que también nos podemos encontrar con que el Tribunal de Cuentas eche luz sobre el asunto y explique públicamente por qué se puede proceder de esta manera, que a mi juicio en principio estaría constituyendo una irregularidad, y por eso simplemente quiero poder aclarar el tema. Gracias.